¿Quién las Youtubers? ¿Qué más se la están pasando? Hoy, domingo, día de los padres Espero que estén con sus padres Celebrando el Día de los Padres Me imagino que por qué preguntarán si se la están pasando con los padres y yo ando en la calle Pues es que, ¿cómo les digo? Me mandaron a rodar un rato Mientras arreglaban la casa y todo ese pedo Entonces, por eso ando rodando Ahorita decidí tomar la vuelta alrededor del periférico y el macro periférico Pues para darles chanza, pero... Llevo, ¿qué será? O sea, media hora y ya cubrí medio periférico Más o menos Ay, bueno, pues la cosa es que ando así en la calle Y por qué me mandaron y todo ese pedo Y que yo salte de la casa Y que nosotros te llamamos Y que estemos listos para que llegues a la casa Y bla, 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 y ya la verdad Entonces, pues... Ando aquí rodando Pero pues este motoblog Normalmente no motoblogueo los domingos Y tampoco lo subo los domingos Pero este podría ser un día especial Yo igual soy papá Este... Pero este va... Este motoblog va dedicado a mi papá Si no hubiera sido por él Yo pienso que se me hubiera... No, no sería la persona que soy hoy Gracias a él, a su... ¿Cómo se dice? Sus guías, sus recomendaciones, sus experiencias Su sabiduría No estaría Entonces Pues este motoblog Es para ti, gopa Este... Como agradecimiento de... De haber aguantado todas mis golosadas Todo... Haber tenido la paciencia Enseñar... Enseñarme las cosas que me enseñaste Todo eso Y te digo Si no fuera por ti No sería la persona que soy hoy Está bien fea la calle Espero que les haya gustado este video Denle like Comenten Suscríbanse Y ya los veo la próxima semana Bye kin A A A A A A A A Gracias por ver el video.